Música Música Om Cilanda Namun om Cilanda ragu Jika ada Tidak hanya Sejumlah Bunga-bunga Cinta Mama Elisa sayang Mama Elisa Mama Elisa Mama Elisa Mama Elisa Nyeratu 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 terus Mama Elisa Ode dulu Lagi Nyeratu La Pisa, Kawi, Karo, Sampia, Tiba que Pajang, Mamai Nisa, Mumbang Ejar, Mamai Nisa, Mamai Nisa. La Puna, La Puna, La Puna, La Puna, La Puna, La Puna, La Puna. La Puna, La Puna, La Puna, La Puna, La Puna. La Puna, 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 La Puna ¡Suscríbete! 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 ¡Mama Enisa! ¡Mama Enisa! Mama Enisaop ¡Lagi begini! Lagitır Enëluen Me Laip tyre ¡Ajumamadísa, sin palítima! Amor pula, pisa en la vida, en la vida, en la vida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!